y nos vemos Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a 12 en línea TV y como es su cuento Octubre, empezamos un octubre movidísimo con muchas actividades culturales lo cual me tiene el corazón contento venimos de la exposición que el grupo ALCE está haciendo en la ciudad de Mississauga en la biblioteca central allí van a estar por dos semanas, después más adelantico por 12 en línea van a ver los videitos donde los adultos mayores artistas están mostrando sus bellas obras de arte y los están invitando a ustedes para que los acompañen este sábado 5 de octubre vamos a estar con muchas actividades totalmente gratis en la biblioteca del Mississauga Valley Community Center ahí vamos a estar dando talleres de arte, va a estar Carlita González dando talleres de pintura y craft para adultos y para niños va a haber danza y voy a estar yo en algo que me encanta que es una... vamos a tener a la gente de What Did You Bring? que es un programa súper novedoso donde se convoca a todos los inmigrantes a contar sus historias de cuando inmigraron a estos países y que se trajeron, yo voy a estar contando mi historia y les voy a estar mostrando lo que yo traje de mi país para tener ese apego a mi tierra querida colombiana hoy nos acompaña una mujer espectacular, Argentina, una mujer empresaria, una mujer que desborda de vacío por lo que hace yo he tenido la oportunidad de trabajar con ella, estar en sus clases y es un placer verla trabajar ella es Karina Menala Malenares, siempre me cuesta pronunciar es un apellido difícil de pronunciar aquí se las presento, aquí la tenemos al ladito hola a todos muchas gracias Karina por estar con nosotros Karina, gracias a ti por la invitación, me encanta estar aquí acompañándote la pregunta siempre de cajón, quién eres Karina Marenales bueno, soy Karina Marenales, la directora de Spanish for You Canada la escuelita de español aquí en Missasaga, como nos gusta denominarnos estoy feliz de no estar sola en esta tarea, me acompañan distintas profesoras que se especializan en distintos niveles y áreas y las quiero nombrar hoy aquí también porque son mis grandes compañeras en esta hermosa tarea de la docencia Lurie Carrera, es la profesora de los Kinder Spanish Groups desde el año pasado también contamos con Camila González Bravo que es la profesora especializada en cursos de adultos este año se incorporamos a Diana León, una profesora, una maestra colombiana que la verdad que creo que va a ser un gran aporte para la escuelita y en forma satelital, colabora con nosotros también María Luisa Basquiali que es la que se encarga un poco del business Spanish y algunas clases individuales vamos a hablar de ti, vamos a hablar de esa vocación tal y la que tú tienes de enseñanza tu profesión, háblanos de tu profesión bueno, mi carrera en la docencia comienza unos cuantos años atrás yo soy profesora, egresada del profesorado de Buenos Aires, de Argentina mi país de origen, los 10 primeros años de mi vida laboral transcurrieron en aula en escuela primaria y escuela secundaria donde enseñaba principalmente inglés, inglés como lengua extranjera luego ya así antes de venir para Canadá viendo la posibilidad de enseñar el español y de poder transmitir un poco no solo mi lengua sino también el amor por la cultura y por nuestras tradiciones me certifico, obtengo la certificación L que es la que los profesores de español necesitamos para ejercer y sí, en Canadá la vida laboral transcurre alternando entre la enseñanza del inglés y la enseñanza del español bueno, ¿qué le trae a una Argentina docente a moverse a Canadá? ¿cuánto hace que vives en Canadá? nosotros hace con mi esposo que emigramos 15 años y bueno, la verdad que, bueno, la situación en Argentina siempre fue compleja con altibajos en lo económico y también una cierta curiosidad de probar nuevos horizontes y otra forma de vivir y otra forma quizás de planificar el futuro mi esposo quizás con más curiosidad que yo empezó a promover la idea del viaje y bueno, entonces así nos asentamos en su momento, no aquí en Ontario vivimos cuatro años en Manitoba, en Winnipeg que no sé si sabías esa parte pero ahí es donde arribamos y la verdad que fue un muy buen lugar, Winnipeg, para comenzar, para despegar para empezar a proyectar una vida ya así aquí en Canadá bueno, de dónde surge, voy a decir, loca idea de montar una escuela de español para niños y para adultos, porque igual da clase de clases para adultos pero de dónde estás, y la digo loca, porque somos una comunidad no muy grande y sorprendentemente tus mayores clientes son gente europea que quieren aprender a hablar español la verdad que... pero de dónde nace la idea bueno, la idea, digamos, siempre como este... en realidad comencé, sí, aquí en Canadá enseñando clases para adultos en forma particular desde casa, o me encontraba con alguna persona quizás en algún bar luego me empiezo a contactar la gente por chicos para ver si ofrecía clases para chicos y en realidad dar clases para chicos era para mí volver un poco a cosas que había hecho tiempo atrás pero a una etapa de mi vida muy hermosa y muy querida porque la verdad que... es muy gratificante trabajar con los chicos en edad de... de primaria... de todas las edades pero la verdad que la primaria y también preescolar es una edad muy linda y es muy muy gratificante trabajar con estos chicos entonces comencé a enseñar a pequeños grupitos pero cada vez me contactaron más personas y entonces... noté... bueno, primero que noté que necesitaba ayuda de otras personas que a este proyecto se debían sumar otras personas también para colaborar así fue como el URI se empieza a incorporar y en ese momento íbamos alquilando espacios según las necesidades hasta que finalmente tomamos la decisión, sí, de tener un espacio propio y desde hace dos años ya estamos aquí asentados en una oficina Misa Saga una escuelita muy linda y muy orgullosos de tener nuestra escuelita una escuelita linda, una escuelita muy exitosa porque asisten... Karina con su actividad es una actividad, es empresaria pero también promueve mucho nuestra cultura latina entre su comunidad estudiantil o sea, hace muchas actividades donde promueve nuestra cultura y eso me encanta yo tengo videos que inclusive ahorita el amor de Vallejo lo va a poner este... es un video que tengo tuyo cantándoles una canción de San Adivino me parece muy lindo sí, bueno, es que en realidad un poco de eso se trata, ¿no? uno no solo enseña la estructura de la lengua enseña las funciones comunicativas uno lo que transmite es la riqueza de nuestra cultura nuestras tradiciones, nuestra música, nuestro arte, nuestra literatura que es tan rica y es sorprendente la cantidad de interés que hay en la comunidad por nuestra lengua yo definitivamente creo que hay algo que transmite el latino es una calidez y es una frescura y una forma de ser muy genuina que tenemos los latinos una forma de relacionarnos muy particular pero además realmente hay mucho para compartir hay mucho para compartir desde la música, desde la literatura desde las tradiciones muy propias de nuestra tierra y eso es hermoso y además no solo en realidad también es una forma de conocer de otros países también de la comunidad latina como argentina reconozco que a través de esta actividad aprendí acerca de costumbres de las cuales desconocía hasta que comencé en esta tarea de enseñar español a inmigrantes y la verdad que me hizo conectarme también con gente de la comunidad latina que quizás nunca hubiera pensado que me hubiera conectado así que esto para mí es muy importante y me gratifica mucho cuando un adulto, una persona adulta llega a tu escuela a averiguar por tus talleres o tus clases de español ¿cuál es el motivo principal que ellos tienen? ¿Negocio? ¿Turismo? ¿Cuál es el motivo? siempre les hago esa pregunta porque me interesa saber un poco qué los trae a querer aprender el español muchísimas de las personas, no tanto por negocios, no se acercan mucho por negocios más que nada por la gente viaja y la gente tiene quizás amistades que hablan español algunas personas fantasían también con esto que es una fantasía de muchas personas que vivimos en Canadá que es quizás jubilarnos en algunos lugares con climas más cálidos entonces quieren estar preparados para eso y les encanta la música algunas personas quizás estudiaron español mucho tiempo antes interrumpieron los estudios pero que quizás tienen conocimientos de la literatura hispana que esto es algo que me sorprende muchísimo tenemos un grupo en este momento de estudiantes avanzados que además de tener un manejo de la lengua que es excepcional tienen un conocimiento de la literatura hispana que es asombroso y un interés y están muy ávidos de aprender cada vez más y les interesa aprender sobre leyendas, sobre cuentos hasta hemos leído material auténtico avanzado cuentos cortos y libros de varios capítulos también y aún los que no tienen ese nivel tienen algún grado de interés y aunque más no sea quizás quieren leer algo en inglés pero simplemente para conocer a través del inglés más sobre la cultura latina ¿tú crees que una de las principales bueno ahorita gracias a todos esos recursos técnicos que tenemos y a todas estas plataformas online ahorita nos estamos haciendo digamos más populares digámoslo así que la gente está teniendo más acceso a nuestra cultura pero han incluido tú crees este boom de música en español para que la gente empiece a arrimarse a querer hablar nuestro idioma sí definitivamente la música además y las canciones son un recurso excepcional en las clases de lengua y se usan en nuestras clases también tratamos de siempre en todos los niveles de hacer por lo menos una o dos canciones es increíble como los alumnos memorizan a través de... memorizan vocabulario memorizan estructura a través de las canciones ¿qué tipo de canciones? ¿qué tipo de música les gusta? bueno ahí tenemos de todo cada profesor por supuesto pone su impronta en el curso que dicta a mí me gusta mucho algún pop latino algunos músicos españoles que sigo mucho hace mucho tiempo pero también me encanta cuando viene alguna de nuestras otras profesoras trayendo algo de sus países o también le pedimos a veces a los estudiantes que les gustaría escuchar hay una música en particular que escuchan hay un cantante en particular que siguen entonces tratamos de crear una actividad alrededor de esa canción hay algo que tengo que destacar y yo soy una muy seguidora de los programas de Karina porque pues yo trabajo con niños con muchos niños y me gusta mucho como le metes la parte lúdica a tus talleres los niños se divierten yo los veo en los videos que tú pones y los niños realmente se pasan vi una actividad divina que le estaban enredando papel higiénico al niño y tú le decían ahora en la cabeza y ellos eran emocionados y realmente entendían me pareció bellísima esa actividad bueno, esta actividad seguramente a la cual te estás refiriendo es una actividad de Halloween lo que hacemos en realidad es especialmente en el con los cursos de preescolar del Kinder Spanish vamos siguiendo todos los eventos o todas las celebraciones que se van celebrando aquí durante el año y siempre hacemos actividades relacionadas con eso y Halloween es una fiesta muy importante para los chicos es una fiesta de color es una fiesta de juegos es una fiesta donde los chicos la esperan la esperan todo el año y nos gusta celebrarla también en español enseñarles cosas a través de esta fiesta y bueno, los programas de Kinder Spanish además ya tienen un tinte en donde lo lúdico es muy importante el juego, el movimiento, la canción forman una parte fundamental de nuestro currículum así que ese tipo de actividades digamos se hacen en nuestras clases en lo cotidiano pero bueno, Halloween es una fiesta muy especial también lo es la Navidad hacemos siempre actividades para el día de la familia también tratamos también de que los padres participen de distintas cosas que suceden durante el año con los chicos a los papás les gusta mucho ver a los chicos en acción y para nosotros es importante y a los chicos les encanta demostrar adelante de los padres así que eso también forma parte de nuestro currículum un show final un showcase que hacemos para los papás una presentación final es algo que creo que nos distingue y que nos orgullece mucho estos dos años últimos vinimos haciendo dos presentaciones que salieron hermosas este último año hicimos una fiesta en el circo que fue absolutamente maravillosa y hubo mucha preparación llevó mucho trabajo armar esa presentación pero salió realmente bella el anterior hicimos una visita al zoológico así que fue muy colorida también con muchos animales los chicos representando diferentes escenas porque también de eso se trata que los chicos demuestren a sus papás algo de lo que se hizo durante el año cada chico cada grupo en su nivel colabora en este final showcase que nos une a todos Bueno, hay una pregunta que te quiero hacer tú o yo vivo muy metida en la comunidad latina y que doy clases de teatro y todo eso y me he encontrado con la tristeza tengo que decirlo de niños con un background no sé cómo se dice background semestral perdón por el español espero que están los que no hablan español les están dejando perder el español y es primera generación me parece terrible lo justificó un poquito cuando una de las parejas digamos que no pertenece a nuestra cultura digamos que es un poquito difícil sobre todo cuando es la mamá la que no pertenece a la cultura la posibilidad que el niño hable español es, digámosle que mínima qué consejo le darías para esos papás que te están viendo ahí nos ayudemos a muchos papás a los futuros papás para que incentiven a sus niños a hablar bueno, siempre le digo a los papis papis no importa que un solo papá hable la lengua tienen que hablarla y tienen que mantenerla yo creo que todo esto radica en que años atrás los estudiosos de las formas de aprendizaje y de cómo se adquirían los lenguajes habían decidido que la coexistencia de dos lenguas no era muy beneficioso para los chicos pero con el tiempo los estudios han demostrado que es absolutamente todo lo contrario que desde el aspecto cognitivo desde el aspecto socio afectivo que coexistan dos o más lenguas simultáneamente es absolutamente beneficioso así que los papás no deben dejar de hablarlo de hablarlo, de escribirlo por ejemplo yo tengo una costumbre que a mis hijas siempre, absolutamente, siempre cuando les envío textos se los envío en español por supuesto que además hablamos español en casa pero bueno en el caso nuestro tanto mi esposo como yo somos los dos hispanohablantes pero siempre envío textos en español porque también es una forma de que fijen de que recuerden lo que se estaban olvidando porque por supuesto están escolarizadas en otra lengua porque por supuesto las posibilidades de interacción con sus amigos son mucho menores en español pero esta forma es muy efectiva también así que hay que mantenerlo y hay que no bajar los brazos no tirar la toalla hablando de una manera un poco más coloquial y seguir usando el español como forma de interacción con nuestros hijos en la casa para las personas que están recién llegadas aquí a Canadá qué consejo les das porque el pavor de ellas es no, no, no hay que dejar que el niño hable inglés que si no, no va a poder interactuar los chicos son como esponjas y los primeros 7, 8 años de vida que es lo que se llama el periodo crítico los chicos pueden simultáneamente aprender muchas habilidades y muchas lenguas también así que no hay que tener temor los chicos aprenden rapidísimo los chicos son desinhibidos no tienen temor no tienen temor a pasar a hacer ridículo a decir algo mal así que es simplemente cuestión de tiempo hay que hablar en español y hay que hacerlo todo el tiempo recomendaciones recomendaciones una además de hablar es leer ese es el punto que tenemos que tomar sí pero antes que déjame vamos a quedarnos aquí quieticos no se muevan porque vamos a dar espacio a nuestros queridos patrocinadores que se están esperando para que ustedes les vea también ya venimos y seguimos con el tema de la lectura en casa que es un tema súper importante ya regresamos denos un minuto o dos lo que sea pero ya volvemos vamos a ver ¿Te gustaría conocer las Cataratas de Ñegra? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Pepe García, co-director de Vago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las Cataratas de Ñegra y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a mandar toda la información que necesitas. Chau, chau. Y seguimos con nuestro tema. Ok, Karina, nos quedamos en la lectura. ¿Por qué es importante que los padres alimenten a los chicos ese amor hacia la lectura? ¿Y cómo lo podemos lograr o cómo los pueden lograr ellos? Bueno, la literatura infantil es muy variada, es muy rica y está al alcance de todos. Por supuesto que nosotros tenemos una biblioteca hermosa en Spanish for You con libros propios que usamos como recursos educativos en nuestros programas y otros libros que hemos acumulado a través de los años y que están a disposición también de los papás. Para, tipo, con un método de modalidad de biblioteca o library, llevarlo a la casa y después devolverlo en buenas condiciones, como siempre le pedimos a los papás. Leer a los chicos en forma continua, leerles todos los días, es ayudarles a que los chicos mantengan la lengua, es ayudarles a que los chicos desarrollen su imaginación y fomentar un hábito que creo que es fascinante, un hábito de vida que los va a enriquecer durante toda su vida. La literatura es parte también, sirve también, nos sirve a los docentes también para transmitir parte de la cultura. Hay literatura tan diversa hoy por hoy para chicos. Literatura infantil que hasta se puede trabajar y que de hecho la trabajamos con las clases de adultos también. A los adultos les encanta tomar algún que otro libro de nuestra biblioteca y decir, ¿lo puedo llevar? Porque es muy gráfico, tiene poco texto, pero en realidad hay libros que tienen mínimo texto, pero las posibilidades se pueden explotar de una manera tan, pero tan rica que a veces uno no tiene idea de todo lo que puede hacer a través de una historia corta. Que luego traje una que te voy a comentar más adelante cuando te lo decidas. También los audiolibros también, hay muchos recursos. Exactamente, bueno, el sistema de la biblioteca de la ciudad de Misasada, que es fantástico, y nosotros conocemos a dos bibliotecarias que además hacen una labor brillante aquí y que les debemos mucho a ellas promoviendo constantemente la literatura hispana. Porque ellas son unas luchadoras de la hora del cuento, que si la gente no asiste a esos programas, esta mañana estaba hablando con alguien de ese tema, o sea, tenemos demasiadas cosas a nuestro favor. Ahorita tenemos toda esta cantidad de eventos que nos están, organizaciones sin ánimo de lucro nos están apoyando para promover la lengua, para promover la cultura, el arte, bueno, una cantidad de cosas, el teatro, pero si nosotros no asistimos, pues van a quitar los recursos y vamos a desperdiciar una gran oportunidad, sobre todo llevar a los hijos. Todos tenemos como una obligación moral, pienso, que tenemos que transmitir y compartir acerca de todo esto, que se hace con mucho esfuerzo, porque bueno, tú lo sabes muy bien. Con mucho esfuerzo, además, que me parece irónico que personas que no pertenecen a nuestra cultura quieran aprender tanto en nuestra cultura y nosotros no apreciamos la cultura tan diversa y tan maravillosa que tenemos. A mí los estudiantes adultos me están permanentemente preguntando, ¿dónde puedo ir a ver tango? ¿Dónde puedo escuchar determinado tipo de música? ¿Dónde podemos bailar determinado tipo de música? Los que tienen intereses quizás literarios, hay acceso, podemos... He compartido, por ejemplo, con, no sé si sabes que hay una comunidad de autores hispanoamericanos que se llama Imagina, que yo la sigo muy de cerca, que tienen publicado dos libros ya, uno que se llama Historias de Toronto, y se acaban de publicar y lo están difundiendo en este momento muy activamente, Historias de Montreal. Conozco más o menos de cerca a algunos de sus fundadores, que son unos escritores maravillosos y mejores personas, te puedo decir realmente. Y es una colección de libros hermosa, que nosotros la trabajamos en nuestra clase de adultos. Es más, hemos ido a la presentación de uno de los libros con un grupo de estudiantes también. ¡Qué lindo! Y lo disfrutaron muchísimo. Así que fíjate todas las posibilidades que hay y cómo uno puede llegar, no solo a la comunidad latina, sino también a aquellos que quieren aprender el español y se interesan por la cultura. Bueno, antes de ir a lo que vinimos, a tu cuento, a cómo es tu cuento, invita a toda la gente que te está viendo, porque Karina es una promotora de todas las cosas que se hacen en nuestra comunidad. Ella comparte, si te quieres enterar de algo que esté pasando en la comunidad, puedes visitarla en su página, que allá vas a encontrar todo. Entonces, invita a la gente que te está mirando para que no se nos pase por alto, para que te visite. Bueno, por supuesto, claro que sí. Nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook, en Spanish4uCanada. Estamos en Instagram también. Tenemos nuestro website, www.spanish4u.ca. Pueden darse una vuelta por nuestra oficina, que es un lugar lindo, acogedor. A todo el mundo cuando nos visita le gusta. Creo que se palpa, se siente el español desde que se pone un pie adentro de la oficina. Estamos ubicados aquí en Berman Carbicostra, casi en el centro de Misa Sara. De Misa Sara. Y claro que sí, por supuesto que los invitamos a todos y continuaremos difundiendo absolutamente todo lo que creamos que es de valor y de aporte cultural para la comunidad. Bueno, Karina, vamos a dejar esa parte profesional que ya nos quedó muy en claro. Eres una mujer exitosa, una mujer muy apasionada con lo que haces, que además de ser empresaria también a través de tu compañía presta su servicio a la comunidad grandísima. Y eso nos consta. Karina nos apoyó mucho a nosotros, al grupo Kled, cuando estábamos en el montaje de la obra del año pasado y de esa obra que se hizo en julio. Le tenemos mucho agradecimiento y mucho cariño porque nos apoyó cuando nosotros más necesitábamos. Que para mí fue un orgullo hacerlo. La verdad que fue un orgullo, pero bueno. Porque yo argentino si nos está viendo la otra che. Bueno, vamos a pasar a tu vida de niña. Vamos a ver, ¿cómo es tu cuento? ¿Cómo es tu cuento de niña? ¿Cómo era Karina niña? Y si la Karina niña se ve reflejada en la Karina adulta de ahora. ¿Tú crees que desde pequeña tenías esa conexión? ¿Desde pequeña soñabas que ibas a ser una maestra? ¿Cómo era esa niña? ¿Cuáles eran los sueños de Karina? Háblame de Karina. Bueno, pienso que sí. De repente tendríamos que escuchar de otras personas aquí. Pero siempre fui una persona con mucho espíritu de ayuda. Una buena amiga. Y si estuvieran mis amigas acá creo que lo reafirmarían. Valoro mucho la amistad. El vínculo de la amistad. Tengo muchos amigos, no un millón, pero unos cuantos de los buenos. Gente con la que sé que cuento. De la que estoy pendiente. Y ellos también de mi vida. Y me enorgullezco muchísimo de eso. Pienso que sí. Pienso que mi niñez fue una niñez feliz. La verdad, mi niñez, mi adolescencia. Viví muy... Mis amistades de Argentina, por ejemplo, son amistades de muchos años. Porque tuve la particularidad de hacer mi escuela primaria y secundaria en el mismo colegio. Entonces, compartí muchísimos años con casi las mismas personas. Y estas personas también son parte de mi vida ahora. Si bien no vivimos en el mismo lugar. Estamos, bueno, por redes sociales o los encuentros. Por ejemplo, ahora tengo muchos recuerdos muy frescos en mi memoria. Porque pasé este verano en Buenos Aires. Y pasó un tiempo bastante largo. Y tuve varias oportunidades de hacer encuentro con mis amigas. Que me organizaron amorosas. Hasta un encuentro con una vieja maestra del colegio. De cuarto grado. Que fue un encuentro hermoso. Que si no sé, las chicas en algún momento tienen la oportunidad de ver este video. Les agradezco de corazón que hayan, Cristina. Que hayas promovido este encuentro. Y que lo hayas hecho posible. Me encanta verlas como mujeres maduras que somos en este momento. Compartir historias del pasado, de la niñez y de la adolescencia. Pero también ver las mujeres en las que nos hemos convertido en este momento. Todas madres orgullosas de sus hijos. Porque la verdad que la mayoría, como ese, nos limpiamos la baba hablando de nuestros hijos. Pero también como ese, estando pendientes unas de las otras. Es muy lindo. Hoy estuve, cuando estaba explorando sobre tu niñez, estuve en el agradable momento de conversar con tu hermana, Analia, desde España. Que teníamos unas horas de diferencia. Entonces ahí ya tratando, estaba con el bebé. Ella, yo le decía, cuénteme, le preguntaba, cuénteme, ¿cómo era Karina? O sea, Karina era una mujer supremamente, una niñez supremamente juiciosa. Karina nunca tuvo una niñez de donde, o sea, siempre fue juiciosa. Tuvo una niñez muy pareja, muy juiciosa, muy dulce. Te creía en la mamá de todo el mundo, especialmente de ella. Me decía, ella era mi mamá, ella me cuidaba, me protegía. Sí, siempre fue muy protectora. Muy protectora. Mis hijas también lo dicen. Mamá, sería algo, ellas usan una palabra en inglés, pero es nurturing la palabra. Es muy protectora. Vienes de una familia muy pequeña. Tu mamá, tu papá, tu hermana y primos. En realidad, y primos en segunda línea, porque mis papás son únicos hijos los dos. Únicos hijos, sí. Así que... ¿Tú crees que eso influye para tú tener ese sentido de pertenencia tan fuerte hacia tu hermana y tratarla de proteger? Sí, y también es algo que mis padres han sabido promover en nosotras, ¿no? La importancia de los vínculos estrechos, que aún a la distancia se pueden mantener. No es fácil, pero como ese... pero se puede lograr. Sí, con mi hermana soy compañera. Mi hermana vive lejos. Ni siquiera vive en Argentina. Tú sabes que vive en España. Pero la verdad que estamos muy pendientes. Una de la otra, de nuestras vidas, que son vidas muy diferentes. Yo tengo hijas, una hija que ha comenzado recién la universidad. Otra hija que acaba de comenzar la escuela secundaria, su high school. Mi hermana tiene un niño de un año y medio. Sin embargo, somos muy compinches y muy compañeras. Muy compañeras. Tenemos mucho respeto también. Siendo muy diferentes. Porque yo fui la juiciosa y la tranquila y ella fue muy rebelde. Ella sí. Eso decía que ella... No, es que ella... Yo fui la terrible de la casa. Yo fui la que di problemas. Y Karina, siempre la juiciosa. Pero no, a mí nunca. Académicamente excelente. Súper sociable. Súper querida por los amigos. Por todo. Y fuiste muy importante en su vida. O sea... Bueno, la verdad que me no luches escuchar eso también. La verdad que como es... A pesar de las grandes diferencias que tenemos, para mí es un vínculo sagrado de la hermandad. Para ella también. Ahorita vamos a escuchar. Ella te mandó un mensajito que ahorita más adentro vamos a escuchar. Pero pues las cosas que dicen maravillosas de ti son sorprendentes. Y me sorprende porque le decía, cuéntame una aventura. Cuéntame algo que haya hecho. Y me dice, no. Ah, no. Era muy buena. Súper juiciosa. Casi que aburrida, te puedo decir entonces. No, ella no te toma por aburrida porque eras muy sociable. Ella dice que cuando tenías tus reuniones en tu casa, ella quería siempre estar aquí. Bueno, en realidad te puedo decir algo que... Una pequeña rebeldía que fue como para mis padres. En realidad, no siempre quería ser una maestra, quería ser una docente. Tenía en la cabeza que iba a ser un médica, ¿sí? Entonces, había como comenzado a estudiar medicina. Y en ese momento también creo que había empezado un noviazgo con alguien. Entonces, bueno, estaba un poco como dispersa. Así que, bueno, tuve, creo que mi primer enfrentamiento con mis papás. Cuando en un momento me planté también y dije, no, no voy. Entonces, mi papá pensaron que era que yo decía que no iba a estudiar medicina porque yo estaba en este noviazgo, con este noviecito. Y en realidad era que me había dado cuenta. Yo ya, en realidad, mi vocación de docente la tuve siempre. Yo daba clases particulares de inglés. Porque había estudiado inglés desde muy chiquita. Así que tenía certificaciones, había examenes internacionales. Y yo lo hacía como un trabajito. Pero en realidad me comencé a dar cuenta que era eso lo que yo quería realmente hacer. Que lo que quería hacer era estar en aula. O sea, que realmente... Y eso generó una fricción. Dieciocho años tenía, ¿no? Creo que no había cumplido siquiera los diecinueve. Estaba haciendo el ciclo básico común para entrar a la carrera de medicina. Y generó una aflicción entre mis papás. Creo que fue como una rebeldía. Ellos la vieron como una rebeldía porque me enfrenté. No estaban acostumbrados. No estaban acostumbrados. Porque era bastante de acatar. Era siempre muy juiciosa. Pero bueno. Bueno. Era el momento de explicarles que bueno. Que esa era mi vocación. Eso era lo que quería hacer. Vamos a ver. Karina hablando de novios. Karina fue noviera o simplemente siempre fue así de juicio. A ver. A ver. Díganos algo. Algo mal. ¿Algún secreto de tener Karina? Es normal. He tenido algún que otro novio. Hasta que a los... Igual a los veinti... Veinte años conocí a quién es mi esposo. Así que ya ahí... Ahí ya. Por fin. Deben haber sido tres años de... De noviazgo. De locura. Pero después ya como ese bueno. Mantuve una relación estable con... Bueno. Con el que mi esposo... Bueno. ¿Recuerdas el nombre de tu primer novio? Sí. Que lo recuerdo. Dinos el nombre de tu primer novio. A ver si te está bien. Mi primer novio se llamaba Hernán. Ok. Y... Éramos jovencitos. Tenía quince años. ¿Recuerdas los nombres de tus mejores amigas? Amigas que todavía siguen siendo... Ay, sí. Por supuesto. Dale. Bueno. No sé si me van a ver. Cinco. Tienes muchas, pero dame cinco. Cristina, Patricia, Analia... Bueno. Estas son algunas de las amigas. Con el tiempo hice otras amigas hermosas que quiero un montón. Marcela, Mariana, Carla... De la niñez. Bueno. De la adolescencia. De la niñez. Las primeras que nombré. Porque las conozco desde que tengo seis, siete años. Que es increíble. Valeria también. Marisa, que vi recientemente. Algunas amistades del matrimonio. No vas a morir. No vas a terminar infinitas. Sí. Bueno, perdón si me estoy olvidando de alguien. Cuando hablamos de tu mamá, a ver, vamos a llegar a esa época donde... Vamos a hablar de comida. ¿Qué te gustaba comer? ¿Qué te gustaba y qué no te gustaba comer? En realidad me gustan casi todas las comidas. Pero esa comida que cada vez... Me hacía siempre mamá para mi cumpleaños. Bueno, te vas a reír. Que la recuerdes y te hace... Calamares. Wow. Rellenos. No, no, si era elaborado. Wow. Calamares rellenos en una salsita. Mi mamá es nieta de abuela española. Así que la comida española estaba muy impregnada en su cocina. Cocinaba muy rico. Esa era tu favorita. Muy rico. Ese plato, que no es un plato típico que te puede gustar a los chicos. No. Me lo hacía con unas papitas. Creo que las hacía fritas y con esa salsita era muy rica. O con un arroz. Y eso por muchos años me hizo para mi cumpleaños. No me acuerdo si desde muy, muy chiquita. Pero desde los 12, 13 en adelante seguro te lo puedo asegurar. Bueno, y esa comida que definitivamente nunca te pasaba. ¿Te la comías porque por lo que veo eras muy noble y...? Algo raro, porque no comíamos brócoli. No se cocinaba para nada en casa. Sin embargo, ahora el brócoli lo comemos a diario. Un aprendizaje a comer. Pero por mucho tiempo no he comido brócoli. No era algo que se comiera mucho tampoco, piensan en Argentina años atrás. ¿No? ¿Mi sopa como Mafalda? Nada. ¿La sopa no era...? Las sopas... Las sopas me han gustado. ¿La sopa? Sí, me gusta. No, Mafalda la admiro. Es un personaje hermoso. Es divina, divina. De hecho, lo que le dije, hicimos una actividad hermosa con los chicos de un nivel, unos teenagers, un grupito de adolescentes, los que les enseño español. Hicimos una actividad muy linda con Mafalda. Mafalda será mi caricatura de toda la vida. Es mi... De toda, de niña, de adolescente. Es y será eterna. Además, uno lee las caricaturas de Mafalda y todavía son muy... Todavía, ¿no? Todavía los chicos de estas generaciones no leen. Yo veo a las chiquitas de Vicky, la disfrutan. Además, que es compleja entenderla. Sí. Es compleja porque no va a evolucionarla. El otro día tomé algunas especiales que tengo, que sé que pueden interpretar a los chicos. Y con los adultos, ahí sí, ya algunas que tienen mucho contenido político, social. Porque ella es política revolucionaria. Así que, como ese, bueno, con ellos sí trabajamos quizás otras. Mi preferido de Mafalda es Guille. Ay, sí. Y recuerdo uno porque me acuerdo de mi niñez que cuando yo estaba pequeña a mí me preguntaban, cuenta mi mamá, dice, ¿dónde vive usted? Y decía, en la casa rayada. Porque yo rayaba las paredes y hay una caricatura de Guille rayando las paredes. Divino, bueno. Son unos personajes muy pintores. Bellos, todos, todas las Susanitas. Un programa entero podemos hablar de Mafalda. La Susanita es adorada. La Susanita que soñaba con Casal. Felipe, todos, Manolitos, sí. Todo eso. Bueno, cuéntanos tu cuento. ¿Qué nos trajiste para compartir con nuestra audiencia? Bueno, en realidad es una historia muy cortita porque lo que voy a intentar contarles es que como a través de un cuento corto se puede trabajar una historia, se puede despertar la curiosidad de la gente, hacer que la gente vaya a internet y quiera aprender más a partir de un tema o sobre un tema. Así que, bueno, voy a compartir un libro muy cortito que se llama La Minga. Y, ¿tú sabes qué es La Minga? No, cuéntame. Porque yo tampoco sabía. Hasta que lo recibí a través de Marcela Mangarelli, que dicho sea de paso quiero agradecerle. Marcela Mangarelli es la dueña de una distribuidora de libros, de Double Dutch Books, que nosotros representamos en Spanish For You. Y que tiene libros hermosos, que cada tanto nos visita, nos visita en Spanish For You y hace alguna actividad con los chicos o con los adultos. Y hay un cuento que en realidad estuvo por un tiempo en la biblioteca y no había tenido oportunidad de leerlo. Y luego, un día digo, bueno, pero a ver este cuento, ¿no? En particular, porque la verdad que este nombre no sé siquiera qué es. Bueno, cuéntanos qué es La Minga. Bueno, se llama La Minga. Y el cuento dice así, ¿no? Que es muy cortito y después les explico un poco de qué se trata. Dice, hay una nena que está aquí en una caja de embalaje y dice, mañana nos mudamos. Adivina a dónde nos vamos. Y también está bueno estas preguntas en los cuentos cuando decimos a los chicos o a los grandes, ahora, ¿qué les parece? ¿A dónde se va a mudar esta nena? Cerca. O lejos. Y hay imágenes, que las imágenes siempre despiertan por densidad, son disparadores para que los chicos o los estudiantes hablen, ¿sí? Son los libros gráficos, son tan lindos también, ¿no? Quizás a la montaña. ¿Crees que nos vamos a la ciudad? O al río. A ver, ¿cómo nos vamos? En camión. En avión. Y quizás ahí podemos escuchar a la gente, nos va a decir, ¿no? En qué transporte nos vamos cuando nos mudamos. O en bote. No. No vamos ni a la montaña, ni a la ciudad, ni al río. Nos mudamos al otro lado de la isla. Así que esta chica vive en una isla. ¿Dónde estará esa isla? Me pregunto. Así me preguntaba yo. No nos vamos ni en camión, ni en avión, tampoco en bote. Nos llevarán los bueyes. Estos animales. Le parecen a los toros. Haremos una miga. Una miga. Compartiremos el trabajo de mudarnos con amigos y vecinos. Esto no lo había visto nunca. Nunca. La verdad que es increíble. Y la verdad que esto es verdaderamente increíble. Y dice la negra, finalmente, llegamos. Me encanta este lado de esta isla. Y esto, bueno, me hace, por supuesto, decir, bueno, entonces, ¿qué es la minga? ¿De dónde viene la minga? Y la minga es una costumbre que se da en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, en donde la gente se muda y muchas veces muda sus casas, que son casas, por supuesto, hechas de madera. De chapa, de chapa, entonces se remueven un poco los cimientos y se ponen como unos palotes de madera y los bueyes van tirando. O se tiran ahora, en la actualidad, con tractores también. Y entonces, todo el vecindario, todos los vecinos colaboran y ayudan a los que se mudan a transportarse de un lado hacia el otro. Y es una costumbre hermosa que cuando la investigué, la leí y la decidí trabajar en una de las clases, la conversé también, como es una costumbre chilena, con nuestra profesora Camila González Bravo. Y bueno, fue una conversación muy rica que también tuvimos con ella. Bueno, lo que me encanta es que finalmente, como ese, pudimos también, no solo se enriquece el que lo lee, me enriquecí yo como profesora preparando esta actividad. Eso es lo lindo. Vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos para nuestro final con Karina. No te vayas, ya volvemos. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, visas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para usted. Y los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Hola, soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina. Aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Obleas en Waffles2Go, más que un negocio, es una familia dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo, en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, Obleas and Waffles2Go, so yummy. Bueno, regresamos, regresamos con Karina que nos va a compartir otro librito. Siempre libros muy pedagógicos, libros que les van a enseñar a ustedes cómo enseñarles a sus niños a hablar un idioma, a enriquecer su idioma con el vocabulario de una forma muy divertida. A ver, Karina, cuéntanos de eso. Bueno, en realidad cuando buscamos los libros también nos basamos en los estudiantes y lo que queremos lograr que los estudiantes hagan. Con los Kinder Spanish los nenes necesitan manipular, necesitan cosas que son visualmente atractivas, tocar, crear, formar. Entonces el otro día nos visitó una persona de la maleta Books y nos trajo este libro que me pareció hermoso y lo compramos y ahora vamos a organizar una actividad. El libro es un libro que apunta a practicar las partes del cuerpo, pero de una manera muy divertida. Y dice, le pondremos un bigote, entonces dice, con una gran cereza haremos la cabeza. Qué lindo, y viene en rima. Serán, bueno, que además la rima como es tan importante para memorizar y bueno, es fantástica con los chicos. Serán tres las hormigas para hacer la barriga, la barriga y vamos mostrando, sí, vamos en realidad a crear esta actividad con unas flashcards muy lindas que vamos a tener preparadas. Poniendo dos linternas tenemos las dos piernas, un pez y el otro pez, así quedan los pies. Con dos bonitos lazos haremos los dos brazos. De trigo muchos granos para que tenga manos. Nariz, ojos y boca es lo que ahora toca. Y a este monigote le pondremos un bigote. Y bueno, lo que vamos a hacer con la profesora Luri ahora, que ya lo tenemos en mente, es vamos a tener todas estas partes de este cuerpo muy loco, de este monigote que va a terminar armado por los chicos, impresas, coloridas, para que los chicos se den cuenta que a partir de diferentes cosas, como una fruta, como un objeto que podemos usar en la casa para algo, podemos formar, construir una figura humana, un cuerpo humano. Así que nos parece fantástico, nos parece un material, un recurso muy lindo, muy didáctico y muy pedagógico para usar con los kinder Spanish. Me parece fantástico lo que estás haciendo. Recomendadísimo. Entonces tenemos libros recomendadísimos para que ustedes los, ¿dónde los pueden conseguir? Bueno, este a través de Maleta Books, La Minga y muchos otros a través de Double Dash Books, que todo esto podemos promocionarlo después. Un poquito por redes sociales. Este es un librito en realidad de mi colección propia, pero que cuenta una leyenda, la leyenda es muy importante. Nos enseña muchas cosas, es muy propia de las culturas latinoamericanas. Me encantan los mitos y leyendas. Eso es importante, me encanta. Nos ayudan mucho a aprender, a comprender nuestros orígenes. Muchísimas, además que son fáciles, a mí me encantan. A mí me encantan y todas son muy parecidas. Y como son cortas también, se pueden trabajar, como sé, con los estudiantes, que sean un gran express para ellos. Así que bueno, recomiendo también mucho las leyendas. Bueno, Karina, ponte esto, vas a escuchar el mensaje que tu bella hermana te envía desde España, porque ya estamos, se nos está acabando el tiempo. El tiempo pasa, no la escuché, pero la escucho a través. La escuchas ahí, prepárate y me dices. ¿Sí? ¿Escuchas algo? Bueno, Karina, nada, solamente te quiero decir que te quiero con todo mi corazón, que me imagino que sabes que para mí eso es fundamental en mi vida, que no me imagino mi vida sin vos, que sos mi hermana, y que nada, que es una lástima que por cuestiones del destino nos hacemos más cerca. Pero bueno, para mí, eso es algo que me pasa únicamente con la gente que quiero mucho, que a pesar de estar lejos, yo la siento muy cerca, y yo te siento muy cerca mío, aunque vivas en otro país. Así que nada, que te quiero muchísimo, y nada, eso, que te adoro. Y bueno, sos la mejor hermana que pude tener, y que estoy muy agradecida de tenerte en mi vida. Y yo también, la verdad que, bueno, ella lo sabe. La verdad que mi hermana es una persona muy leal, muy de fierro, como decimos en forma coloquial en Argentina, muy de fierro. Bueno, se nos está acabando el tiempo, el tiempo se pasa rapidísimo, cuando uno la pasa bien, y cuando estamos hablando de temas tan importantes como es la literatura, los niños, la conexión con esa cultura, con el arte, y todo este. Invitemos a la gente, programas, háblanos un poquito de tus programas para despedirnos de la gente. Muy bien, nosotros tenemos diferentes tipos de programas, para los más chiquitos de la casa, comenzamos el año pasado con nuestros programas de Mamá Oca, o Mother Goose, que es un programa de Parents and Thoughts, así que papás o mamás que quieran venir con sus chicos, entre año y medio, a tres años, están invitados a cantar, a bailar, a aprender rimas en la clase, con la profe Luri, costos. Sí. Sí, estos son... No, que te llamen, que te llamen, y tú les damos cosas. Bueno, hacemos sesiones, estas sesiones tienen un formato diferente al resto de los cursos, porque son sesiones de ocho clases, y llámenos para mayor información, seguramente. ¿Qué más programas tienes? Después tenemos a nivel preescolar los Kinder Spanish, Junior Kinder Spanish y Senior Kinder Spanish, que son programas que vienen funcionando muy, muy bien, vemos muchos resultados en los chicos, también a través del juego, del canto, de las rimas, pero también con los Senior Kinder haciendo un trabajo ya de pre-literacy, porque hay reconocimiento de vocales, reconocimiento de letras del alfabeto y palabras, los vamos preparando para que es lo que es ya la alfabetización en español. Continuamos después con los programas de español a nivel primario. En este momento tenemos del Spanish One al Spanish Four. En el Spanish Four tenemos un grupo bastante grande de nenes que son adolescentes, que ya vienen haciendo cinco años con nosotros, y les digo que ese grupo en particular es mayoritariamente chicos que no hay herencia hispana en la familia. Así que esto es hermoso, pero si hay herencia hispana en la familia y los chicos hablan con fluidez en español y tienen bastante vocabulario, los invito también a unirse a nuestro programa de Tu Aula de Español, que es un programa de lectoescritura, donde trabajamos de una manera hermosa, distintos tipos de texto, vocabulario contextualizado, y si promovemos realmente el amor por la literatura hispana y el material auténtico, como si el chico viviera en nuestros países. Ya sabemos que si ustedes tienen amigos que estén interesados en que sus hijos aprendan a hablar nuestro idioma de una manera divertida, aquí tenemos a Karina, su escuela está ubicada en la ciudad de Mississauga, aquí Anita va a tener los datos, si o si no, búsquenla en las redes sociales, que es lo más fácil. Sí, para el proyecto de Canadá me van a encontrar ahí. Antes de despedirme quiero invitarlos para dentro de ocho días vamos a tener al grupo de KLEP, al grupo de las actrices de KLEP que van a participar en el Festival de Aluna con la obra We Are What We Are. Esa obra se va a estar presentando el 13 de octubre en la ciudad de Toronto. Con la compra de su boleta ustedes tienen la oportunidad de acceder a tres obras de teatro, entre esas We Are What We Are el 13 de octubre, dentro de ocho días, el miércoles a las 7 vamos a tener a las actrices aquí, aparte del grupo, contando qué ha pasado detrás, cómo han sido los ensayos, cuál es todo este rigor del teatro que tenemos que sufrir la gente cuando estamos trabajando entre las cosas chéveres, las cosas que no son tan chéveres, el estrés, y todo ese cuento lo vamos a ver dentro de ocho días. Los espero aquí a las 7 de la noche, puntualitos por 12LíneaTV y como es tu cuento, mil gracias y una semana muy feliz. Sonrían mucho, ¿verdad? Hay que sonreír. Sí, siempre. Así como Anita que sonríe y está más feliz ahora porque está casada. Tenemos que felicitar a Anita.